¡Luis, levántate! ¡Levántate, Luis! ¿Hermana? Mira, esa niña me estorba. Pero... Pero, Clara, si... Si esta bebé es tu hija. Ahora estoy esperando otro bebé. Y esta vez es de un millonario. Este bebé es la entrada a una vida llena de locos y de excesos. Mira, te puedes quedar con ella. Así incluso pueden ser padre e hija. Igual de miserables que soy. Pero, Clara, ¿qué cosas dices? ¿Sabes qué? Yo mejor me voy. Pero recuerda, en esta vida no me vas a volver a ver nunca más. Espera. Ya, ya. Tranquila, pequeña, tranquila. Yo me voy a hacer cargo de ti de ahora en adelante, ¿sí? Tranquila. Todo estará bien. ¡Qué buena estuvo la festa de ando! ¡Hija! ¡Hija! Ven, mi tesoro. ¿Te encuentras bien? Sí, papito. ¿Nos podemos ir a la casa? Hija, no podemos. Si queremos comer hoy, tenemos que terminar de trabajar. Más bien, ¿por qué no me ayudas, sí? ¿Quieres intentar cortar la hierba? Sí, sí. Sí, hija, sé que la vida es pesada, pero vas a ver lo bien que se siente la recompensa. ¿Sí? Sí. Ven, para que intentemos. Papá, aquí hay unas buenas naranjas para una buena naranjada. Así que bien, bájalas. Buenas tardes, señora. ¿Se perdió o...? ¿Necesita algo? Buenas tardes. Luis, ¿acaso no me reconoces? Soy yo, Clara. ¿Clara? Sí, y él es tu sobrino, Víctor. Pero han pasado... Y te ves tan... Los excesos... De ambos... Luis, voy a ser directa. Necesitamos de tu ayuda. Y la necesito a ella. Clara, pero si hace... Nos abandonaste por... El muchacho que tienes a tu lado. Fue un error. Su padre nos... Me... Nos botó de la casa, ¿ok? Mamá, mira. Me avisas cuando tengamos nuestra vida de vuelta. Ey, tú... Te verás con cara de hacer buenos masajes. Ven. Te voy a dar... Cinco dólares. Clara, yo creo que es mejor que se vayan, ¿sí? Luis, discúlpalo. A Víctor es un poco complicado. Ey, apresúrate. Te voy a dar cinco dólares. El masaje... A ver, a ver, Clara. Si se quieren quedar... Van a tener que trabajar... Para ganarse la comida. Es lo que le puedo ofrecer. Hermano... Yo estaba pensando que... Nos... No. Como somos familia, nos podrías... No. Mantenernos hasta que... No, Clara. Hasta que encuentre un marido rico. Definitivamente no. Clara, ¿qué acaso no tienes otro plan de vida? No conozco otro, Luis. Pues verás que yo sí conozco otro. Si yo me esforcé cada día... Cuando abandonaste a Jocelyn... No veo por qué tú... No puedes hacer lo mismo... Por este... Muchacho. Ahí hay bastante hierba que cortar. Es lo que le puedo ofrecer. Estarás pensando que... ¿Qué voy a hacer? Yo me quedo aquí. ¿Por ella? Mi hija, quiero mostrarte algo. Esto es... El título de propiedad de la casa. Tú eres testigo... De todo lo que yo me esforcé... Y todo el tiempo que tardé... Para yo poder... Pagar esta casa. Ahora quiero que la responsabilidad... De lo que va a pasar aquí... Se quede en tus manos. Papá. ¡Hey! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay! 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 ¡Papá, mi dedo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! Son los papeles de la propiedad de la casa Si lo vendemos Podremos tener toda nuestra vida de antes ¡Clara! ¡Devuelve eso! ¡No! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Hija, hija! ¡Déjalo! ¡Pero papá! Déjalo, hijo Sin mi firma no puede vender la casa Son solo papeles Pero me demostraste que tú Si sabes valorar las cosas Además, pensaba vender la casa Para darte el dinero a ti como regalo ¿De verdad? Sí, hija Cumples 18 años y mereces algo especial ¿Y qué va a pasar con ellos? Tranquila Ya volverán Ay, papá, gracias Necesitábamos la firma No debí de hacerte caso Sirves para... Ahora vas De rodillas A pedir perdón ¡Baje! Sí, buenas tardes ¿En qué le puedo ayudar? Esta es la casa de mi hermano No, lo era Lo compré hace algunos días No Nos pudimos quedar Es que no tenemos a dónde ir No teníamos nada Lo siento, hijo Si se quedan Pero tendrán que trabajar No, mi amor Yo no quiero trabajar Mejor que te pareces Si la conquiste Vaya Dios Es que te voy a trabajar Sí, señora Vamos a trabajar Claro La riqueza y el bienestar No pueden ser construidos Sobre la traición Y el camino fácil El verdadero éxito Proviene de la perseverancia Y el sacrificio Las soluciones fáciles Nunca traen resultados duraderos ¡Rocido! Me vengaré Le haré pagar por todo el sufrimiento Que tuvo que vivir mi papá a su lado Por fin estoy en casa Espero que Rocío esté aquí Pero, qué raro ¿Por qué está abierta la puerta de la casa? ¿Con quién está Rocío? ¿Con quién está Rocío? Ay, mi amor ¡Rocío! ¿Tu marido? ¡Xavier! Cálmate, Javier ¿Cómo te atreves A ofender mi casa? Voy a acabar consigo ¡Cálmate, Javier! ¿Por qué lo hiciste? ¡Tú esta lucha! ¡Basta! ¡Ya, Javier! ¡Basta! ¿Cómo te atreves A meter a tu amante Aquí en mi casa? ¡Y en mi cama! No me vaya a llegar Bueno, pero me vi Linda amiga Vamos a ver ¡Nunca! ¡Tarde o temprano! ¿De qué te quejas? Yo te amo Yo no te amo Y te lo he dicho mil veces Por eso estoy haciendo Lo que estoy haciendo Porque ya no te amo No te quiero ¿Me entendiste? De nuevo estar peleando Mira, yo te amo Recuperemos Recuperemos nuestro hogar Ya vas a empezar Con tus cosas ¿Sabes qué? Yo estoy cansada de esto Estoy harta ¿Sabes qué? Me voy Me largo Amor Este es tu hogar No te vayas Por favor, perdóname Hazlo por nuestra hija ¿Sabes qué? Mi hija tarde o temprano Se va a ir Y yo estoy cansada De vivir por ella Y para ella Así es que me largo Estoy harta De vivir esta situación ¡No te amo! Rocío, por favor Yo te amo No te vayas Solo fue un impulso Perdóname Yo te amo Esto se acabó ¿Ya? Hace tiempo que esto se acabó Y como lo puedes ver Tengo otra persona Que amo A ti ya no ¿Ya? Hazlo por nuestra hija Esto se acabó Rocío Por favor Rocío Hija Papá Rocío Papá Rocío Por favor Escúchame Hagamos como si nada ha pasado Por favor Yo te amo No me dejes Suéltame Estás viendo que sí acaba de pasar Porque por eso lo viste con tus propios ojos Yo me largo de aquí No te amo Papá Papito ¿Qué te pasa? Papito Papito No Papito 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 Levanta Papito A ti llaman Alguien Por favor En un show Como siempre Papito 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 Déjalo Mira que se lo ves Papito Open los ojos Papito 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 No me toques No me toques No me toques No lo toques Tú eres la culpable Papito Open los ojos Papito No me dejes Gabriel Papito No me dejes Papi No me dejes Levántate Levántate Papito Angie extrañó mucho a mi papá No sé por qué tuvo que irse Para nunca más volver Ay, amiga Algún día todos tendremos que partir de este mundo Pero mi mamá, mi mamá tuvo la culpa Ella es la única culpable de todo esto De que mi papá falleciera Ella debía de irse, no mi papá No digas eso, amiga Ella es tu madre No digas eso ¿Cómo desearía que nunca lo fuera? Ella es la única culpable de todo esto Mi papá la amaba Yo sabía que ella le era impiel a mi papá Y mi papá también Ella le perdonaba Por la misma razón que la quería Ella no supo valorarlo Y al final mi papá se fue Se fue, Angie, se fue No digas eso, amiga Calma, calma tu dolor, amiga Yo siempre estaré para ti Siempre estaré para ti, amiga Amiga, ya va a llover Vamos para que descanses, ya Vamos a la casa Vamos Vamos a la casa Vamos a la casa Vamos a la casa Vamos a la casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ser muy felices Pero dime una cosa ¿Qué pasa? ¿Tú crees que tu hija permita que yo viva aquí? Es más, que viva con ustedes Ay mi amor, de eso no te preocupes Lo que diga ella me tiene sin cuidado Y tú no te preocupes que de ella me encargo yo ¿Sí? Mi amor, me encanta cuando defiendo nuestro amor como una fiera ¿Me vas a explicar todo esto? ¡Lesslie! ¿Esto es lo que ves? ¿O acaso pensabas que yo le iba a guardar luto a tu padre toda la vida? Pues no, te equivocaste ¿Cómo fuiste capaz de todo esto? Yo soy capaz de eso y mucho más Y para tu información de hoy en adelante Miguel está a vivir con nosotros Aquí ¿Qué? Mamá, yo no lo voy a permitir No voy a permitir que este Ya sea que todo va a entrar a la casa de mi papá Y todavía lo subes en el carro En el carro que él se subía Solo son días Días que él se fue Este es mi carro Y esta es mi casa Y yo hago en ello Lo que a mí me venga en gana Y tú te callas Y si no te gusta Te puedes largar cuando quieras Que a mí no me haces falta Y de ahora en adelante Te vas a poner a trabajar Porque yo no te voy a mantener Ni mi esposo tampoco ¡Lesslie, espera! Mi amor Tu chica es tan antipática Pesada Pero bueno Es relevante y relevante Mi vida ¿Tú crees que en serio Se vaya de la casa? Ay no, mi amor Tú no te preocupes por ella Ya se le pasará Y regresará arrepentida Vamos, vamos mi amor Vamos ¡No! ¡Me la odio! Amiga, tienes que calmarte Tienes que ser fuerte Amiga, ya Ya, amiga ¿Cómo quieres que me calme? ¿Cómo quieres que sea fuerte? Ya, amiga No sé por qué No sé por qué la vida Es injusta conmigo Amiga Tu mamá se va a arrepentir De todo esto Lo que está haciendo Ese hombre que tiene a su lado No le va a durar para siempre Verás que la va a engañar Si nota que es un partido Y así va a pagar por todo el daño que le causó a tu papá Y a ti también Ya No Quiero que mi mamá sufra Como yo lo estoy haciendo Me vengaré Le haré pagar por todo el sufrimiento Que tuvo que vivir mi papá a su lado Ay, amiga Me duele tanto verte así ¿Pero qué piensas hacer, amiga? Ya lo verás Ella va a sufrir ¿Pero con quién está Miguel? ¿Por qué tanto se ríe? ¿Acaso? Mira, te manché No pasa nada Esa es bellísima Guapísima Sabes, no pensé que eras tan gracioso Creo que empezamos con el pie izquierdo ¿No crees? Estaba aquí a parirlo contigo ¿Otra? Buenas tardes ¿Qué pueden explicar? ¿Desde cuándo ustedes dos se llevan tan bien? Perdón, mamita No te escuchamos llegar Ya me di cuenta Sabes Lo voy a disculpar contigo porque Juzgué muy mal a Miguel Es muy caballeroso Atento Simpático Ahora entiendo por qué le cambiaste a papá Hasta yo lo hubiera hecho Gracias Tú también eres una mujer muy, muy especial ¿Qué estás diciendo? O sea, ¿que te gusta mi hija acaso? ¿O estoy entendiendo malas cosas? Yo no he dicho eso Lo acabas de decir ¿Cómo es justo que ahora tú te pongas de parte de ella? No lo puedo creer No esperé eso de ti, Miguel Ya Cálmate Yo me retiro Porque para estar viendo peleas de parejas Chao, Miguel Ya Adiós Mira Ya, Miguel Compórtate Ya, Rocío Basta Tú te estás comportando como un chiquillo Y haciéndole caso a las presumidades de mi hija ¿Qué es lo que te está pasando? Ya, por favor, mujer Tampoco es para que la traten de esa manera A Lexini no tiene por qué hablar eso así Es tu hija Sí, es mi hija Pero mira cómo se está comportando Y tú, que le das alas ¿Pero qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada ¿Qué estoy haciendo? Mírate cómo estás ¡Mírate! Mírate cómo estás Por fin te encuentro, mi niña hermosa Miguel, ¿qué pasó? Dime, ¿qué estás haciendo? Unos informes Pero yo mismo acabo Ya Dime algo ¿Qué te pasa? Con toda la sinceridad del mundo Tú estás enamorada de mí Mírame a los ojos No me va a dar la respuesta Sí Yo te amo No sé Me enamoré de ti sin pensarlo Pero tú eres Pero tú eres el marido de mi mamá Y sé que jamás la dejarías por mí ¿Por qué estás tan segura de eso? ¿No se nota? Yo también estoy enamorado de ti ¿En serio? Sí Y es muy ensayo Para mí que tú me estás bromeando, Miguel Para que veas Que no me estoy bromeando ¿Te quieres casar conmigo? ¿En serio? Sí Es muy en serio Sí Obvio que sí Ay, qué lindo, Miguel ¿Pero qué está pasando en ti? ¡Por de traidores! ¿Cómo me pueden hacer esto? Ya basta, Rocío Entiéndelo Yo amo a tu hija Y me voy a casar con ella ¿Por qué me haces esto? Tú sabes perfectamente Que eso es una mentira Solo es un capricho Eres un capricho para él Y lo haces para lastimarme Tú eres un tonto Que caíste en su juego Entiende Que yo la amo a ella Y me voy a casar con ella No es mentira lo que dices Yo lo amo, Miguel Qué raro Me pasó lo mismo Que te pasó a ti con mi papá Eres una malcriada majandera ¡Eres una malcriada! ¡Eres una malcriada! ¡Eres una malcriada traitora! ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¡Vámonos! ¡No te puedes ir! ¡No te puedes ir! ¡Que no te puedes ir! ¡Que no te puedes ir! ¡Ven! ¡Basta! ¡Miquel! ¡Miquel, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Ella no te quiere! ¡Te va a ser el asesor! ¡Déjalo! Entiende, por favor Yo a ti ya no te amo ¡Sí me amas! ¡Solo es un capricho de ella! ¡Nada más! ¡Yo amo a tu hija! ¡Ya basta! ¡No, Miguel! ¡Por favor, no! ¡Ella te va a hacer sufrir! ¡Es mi carro! ¡Por favor, no te vayas, Miguel! ¡Migel! ¡Por favor, abre! ¡Abre! ¡No te vayas, Miguel! ¡Por favor! ¡No! ¡Migel! ¡No te vayas! ¡Por favor, no! ¡Ya te vas a cumplir! ¡No! ¡Migel! ¡No te vayas! ¡Migel! ¡No te vayas! ¡Migel! ¡No! ¡Migel! ¡No te vayas! ¡No! ¡Presente aquí! ¿Sí? Amor, ¿qué pasa? No me digas amor Así que no me digas amor, no entiendo, explícame Yo no te amo ¿Cómo? ¿Cómo es eso que no me amas? Solo me metí contigo Para vengarme de mi mamá Yo no siento nada por ti No sé ni cómo te aguanté todo este tiempo Ahorita ya no me sirves Así que me voy Pero si yo me enamoré de ti Detengas, por favor Suéltame Yo no siento nada por ti ¡Que me sueltes! Lo estoy diciendo ¿No quieres que llame a la policía? Suéltame 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 Dejé a tu mamá Por ti Suéltame ¿No quieres que llame a la policía? ¿No quieres que llame? Suéltame ¿Qué hice? ¿Qué hice? Perdí todo Por ella La dejé No sé si voy a hacer lo correcto ¿Y si me desprecian? Ay, tranquila amiga Si no lo intentas Nunca sabrás Si ella te va a perdonar o no Tienes mucha razón Le hice sufrir demasiado Vamos Vamos amiga Es actitud Vamos Ay, ayúdanos Angie, espérame aquí Voy a entrar sola, ¿sí? Salga enseguida Está bien amiga Aquí te espero Mami Mamita Mami Mamá Angie Mami Mamita Mamita Mamita, no. Mamita, no. Mamita, levántate. Tu mamá se... ¡No, cállate! Mamita, levántate. Mamita. No, mami. No tienes sin hospital. ¡No, mami! Yo te venía a pedir perdón, mamita. No pensé que eras capaz de hacer esto. Mami, levántate. Tu no te puedes ir. Perdóname. Perdóname. Abres tus ojitos, mamá. Abres tus ojitos, Anchi. No te quedes ahí. Llama a alguien. Mamita. Mamita, perdóname. Por favor, ayúdame con un ambulancia en el barrio San José. Tú no te tenías que ir. Yo solo por vengarme. Ayúdame. Anji, tú tenías razón. Mami, te levantas de... Papi. Anji. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces aquí, Miguel? ¿Qué crees que hago aquí? Vengo a ver a tu madre. ¿Y esas flores? Seguro son para ella, ¿verdad? Sí, porque ni modo que sean para ti. Porque yo sé que ella me va a perdonar. Y yo me voy a encargar. De que te deje en la calle, sin nada. De la herencia que te dejó tu querido padre. Inténtalo si puedes. Y si quieres visitarle o hablar con mi mamá, ¡Lárgate al cementerio! ¡Que ahí la vas a encontrar! ¿Sabes? Déjale esas flores que trajiste. Si así, te vas a convencer de desheredarme. Dame las llaves del carro. ¿Qué hiciste con tu madre? ¡Dame las llaves del carro! ¿Qué hiciste con tu madre? ¿A vos qué te importa? ¡Dame las llaves del carro! ¡Eso le pertenece a mi papá! ¡Lárgate! ¡Dame las llaves del carro! El carro me lo dio tu mamá. ¡Qué pena! ¡Dame! ¡Dame! ¡Te lo estoy diciendo que me des! ¡Te largas de aquí! ¡Lárgate! ¡Te estoy diciendo que te largas de mi casa! ¡Toma, broma! ¡Lárgate! ¡Es por tu culpa abrima esa luchita! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¡Ay, papá! ¡Papá! ¡Ay, muéros, por favor! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Cuando sientas la tentación de devolver mal por mal, recuerda que la venganza es de Dios y evite las terribles consecuencias del pecado.